Dímelo mi gente, Fredo, el enmascarado de Molusco, una vez más con todos ustedes, en verdad que muchas bendiciones para todo el mundo. Oye, la gente está por pie en la calle, nos están llamando, nos invitaron para este lugar y una muchacha amana que se hizo una producción, de que tú sabes, bueno, deja que ustedes la vean. También tenemos personajes de barrio, bueno, y ustedes saben lo que es este segmento, así que vente, pues digan conmigo para ver qué es lo que está pasando. ¡Seguimos! ¡Bomba! Bueno, gorrillo, no sé si se acuerdan de ello, Elius, este fue el pana que estuvo saliendo en uno de los videos anteriores metiéndole duro y el chamaco se pompió bien cabrón porque le gustó el concepto y nos invitó para acabar. Nos trajo un par de gente, nos trajo un par de personajes de barrio. Bueno, nos encontramos aquí en el residencial Turabohay, como lo que se conoce como TH, tenemos un par de talentos aquí. ¡Vale a la Blanca, por favor! Blanca Perla, placer, corazón, gusto, muchas bendiciones. Pero déjame decir, tú estás producida, tú estás de todo otro nivel, estamos equivocados, gorrillo. ¿Qué tú piensas de este Revolut del Mairi, que de momento dice que sale de la religión y de momento dice que entra, que para el carajo todo eso, que se va a dedicar solamente a la religión? ¿Tienes algo que decir? Pues mira, yo vengo de un mundo bien oscuro, yo fui bailarina, exótica, y así empecé a hacer dinero para mí, para la música. Y te puedo decir, Dios es la clave. Al Mairi, que se quede enfocado, lo mejor que hace es quedarse en los caminos del Señor. Muy bien. Si yo quiero hacer música buena, música que envíe mensajes y que hable de Dios también, yo creo que él debe seguir el camino. Y para mí, Al Mairi es una inspiración, sea el proceso que sea que esté pasando, nadie lo puede juzgar. Que de verdad, que Al Mairi sigue metiéndole y olvídate de lo que diga la gente. ¿Te atreves a cantar algo aquí en vivo para las cámaras de Molusco TV? ¿Qué tú dices? Voy a cantar un cantito de la música que hice anteriormente, para que puedan ver la diferencia de lo que viene. Y dice así, el tema de Royal Rumble. Estamos aquí, bien posteadas. Yo facturo fácil como el Erika, mientras ustedes siempre andan con la plástica. Háblame de money como quieras que te expliquen. Me gusta el dinero, pero tú no tienes ticket. Soy chiquitita como una poli porque me gusta montar presión. Pero tranquilo, te sofoques, no compito con nadie, soy mi propia inspiración. Me pidieron que tirara. Y ahora, ¿qué pasó? Apenas empiezo y ya siento tu frustración. Tengo verso, mucho power. Sientan la presión. Y entonces, ahora les voy a cantar lo otro que viene de Judas Pau. Y dice, entendí que en esta vida solo reina hipocresía. Que los panos hoy te besan y mañana se te miran. Por eso es que yo no esfuerzo, me disfruto el momento. Al final son los recuerdos que se llevan con el tiempo. Adelante, antes que te vayas, tira tus redes sociales, eso es importante acá. Miren, redes sociales son Blanca Perla en YouTube, Blanca Perla en Facebook y Blanca Perla 89 en Instagram. Ahí me pueden conseguir. Muy bien, muchas bendiciones. Suavecito por ahí, gracias a ti, en verdad. Dime lo que es la que hay, un placer, brother. El hombre dice que tú y que le metes a algo, ¿es verdad? Sí, a los freestyle le meto un poquito. Freestyle le meto. Papi, tú tienes un estilazo, déjame decirte, pero bien duro. A fuego. Gracias, papá. Pues mira, pues tírate algo aquí, rapidito. Ahora tú, un desamolojita. Como los cuentos de Ada, tú lo fingiste para ahogar todas las penas. Me paso oyendo Robo Mike, como dice Jay Wheeler, baby, ya no me enamoro. Créelo en personas que fingen valer más que el oro. Mucho menos me ilusiono, en verdad no te perdono sin ti. Voy a seguir mi camino. Tú fingiste quererme como signo del destino. Fuiste muy buena, triste, debería andar platino. Son muchas las razones por lo que esto se termina. Tú creaste un amor que con el tiempo lo arruinaste. Son muchas las facetas que en el amor tú brincaste. Muchas veces te advertí, pero tú nunca lo intentaste. Tú le metiste bien, cabrón, en verdad. Pueden seguir en Instagram como Quintero4F.oficial, oíste. Y en Facebook yo es Sander Quintero. Durísimo. Coño, papi, en verdad te lo agradezco un montón. Muchas bendiciones y mucho éxito, ¿verdad? Mary, ¿qué tú haces aquí? ¿Tú le metes al carguache? Es fácil. Llegamos a tu casa, a tu trabajo. A cualquier hora. A shopping, si estás de shopping, cualquier momento. Durísimo. No te hagas los peneos, oígate. ¿Cómo es esto? No vengas a joder conmigo. ¿Qué está? Bueno, yo ahí estoy oyendo contigo. ¿Cómo vamos a campear? Dale, pancha. Dale, abuela, dale. Sí, abuela, abuela. Ahora, aquí les presento a mi abuela, Pancha. Cabrón. Gracias a ella, el carguache se llama así. Pancha Carguache, el nombre de ella. Pancha Carguache. ¿Qué es lo que te amo esta vida? Eh. Dime unas palabras ahí. Antripocrito pequeño. Dile más, dile más. Que lo que ame en esta vida. Yo cobro por eso. Papi, se encojonó contigo, te voy a cobrar. Me está corrando regalías por el nombre del carguache. Yo he adorado. Papi, durísimo. Bueno, pues entonces ya tú sabes, gente, si está en Puerto Cagua, este es el hombre. Pancha Carguache, 939-203-3034. 939-203-3034. Papi, pues estamos aquí activos. No me digas que tú le cantes balada. ¿Qué? ¿Qué tú le metes? Papi, lo muy bueno. El rap, domino hasta el boom bap. Danzo el reggaetón y también trazo y una copia de Biggie Tupac. Te borramos del map y que mencione ninguno tiene esa app. Yo juqueo como crack en una guerra, como en Jelly Nipi Brak. El bigote pega un fuego, lo tiene hasta Bach. Si me fronteas por las redes, yo creo que te puede ir mal. Ando cazándote en un esmal. Y Jordán no se compara con Nike en TH hasta la pulpa. Uuuu, duro. Buen niño, durísimo. Papi, le metes bien cabrón. Ven acá, tira tu red social, aprovecha ahí. Papi, mi Instagram es jorman, oíte, jormanpr, con dos A. Muy bien. Oye, ven acá, tú sabes que todo este revuelo del Magri como que viene y va, se salió la religión, de momento se metió para la música, le tiró a Bad Bunny, le tiró a My Tower. ¿Tú piensas que él debería de quedarse en la religión o en verdad meterse en la música segura? Porque está duro, déjame decirte. Al Magri está duro, en lo que sea que le meta, está duro. El Chamaquito está durísimo, en verdad, pero mi mejor consejo para ti, Almeida, y es que siga en los caminos de Dios, que ese es el camino perfecto. Te lo agradezco, en verdad, muchas bendiciones, ¿sabes por ahí, papi? Buen provecho ahí, muchas bendiciones. Y nada, seguimos, Molusco TV, bomba. ¡Yuuu!